Latidos Urbanos Danza, la compañía creada por Carla Hernández y conformada por 12 artistas, busca desde hace seis años concientizar a la sociedad sobre la inclusión desde el montaje escénico con distintas disciplinas. Latidos ha sido como un laboratorio de búsqueda donde llegan artistas o personas con discapacidad, nosotros aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros, es realmente creo que es un ejemplo social de inclusión, de educación, es un proyecto educativo, artístico e incluyente. Carla tenía el sueño de formar un grupo donde pudiera tener su propia voz, y fue una fractura la que definió el curso incluyente de este. Me fracturé el quinto metatarsiano del pie izquierdo, mi lado emocional, y entonces pasé cuatro meses en muletas en esta ciudad, y de ahí empecé a vivir el rostro de esta ciudad con discapacidad. Cuando empecé a rehabilitar el pie, lo hacía en una alberca que tenía muchísimas escaleras, y siempre al final de la escalera me esperaba una joven con síndrome de Down y me ayudaba. Empecé a hacer danza con ella en el agua, y entonces le dije, cuando estrene, la primera vez que estrene en el teatro vas a bailar conmigo, y entonces la primera vez que estrené la obra de Frágil, donde todo comienza, Paulina, la joven con Down, tenía un papel importante. Uno de los retos fue la enseñanza, pues cada artista aprende según su condición. Empecé a conocer otras cosas, otros tipos de moverse, incluso en el escenario, en la vida, en la calle. Pues yo al tocarla trato de imitar esos movimientos, y después ya vas encontrando tu propia voz, o bueno, tu propio movimiento corporal. El primer reto fue que yo no me movía tanto sola, sí tenía independencia, pero aún me daba mucho miedo. Entonces también uno de los retos era cómo compartir yo lo que ya sé, el movimiento escénico que tengo, y luchar contra a veces la sobreprotección. Sin embargo, siempre hay como un temor de, ¡ay, no lo puedo arriesgar! Entonces yo le decía, no importa, o sea, arriesganos, ¿no? En teatro ciego es así que, si se pegan y se sacan sangre de la nariz, pues ni modo, de eso aprenden. Actualmente la compañía presenta una trilogía conformada por Frágil, A ti cómo se te partieron las alas, y Bajo tu mirada, que ha sido acreedora de una beca por parte de la Secretaría de Cultura. Sus acciones van desde donar parte de las taquillas para niños con cáncer y en situación de vulnerabilidad, hasta generar una nueva visión sobre la inclusión social y las personas con discapacidad. Siempre he encontrado como discriminación, y yo he tratado de salir de esa discriminación para poderme sentir yo. Cuando bailo, simplemente me olvido de mi discapacidad y me siento libre. Pues creo que es como romper barreras y enseñarle a la comunidad torta y a todas las personas con discapacidad que no se pongan ellos límites, ¿no? Como yo me lo hacía, me ponía límites, límites, no, hay que romperlas y atreverse, o que lo quieres hacer, o que ya hazlo. Con información de Diego Infante e imágenes de José Luis Leone, Notimex.